así es pero me parece que es un botón pero me parece que usted es que estaba full yo siempre lo tanqueo a full entonces mejor no están full porque no son gasolina es agua que salpica de la llanta como la carretera está mojada claro no sólo tiene protector como los carros no no y ese es el bogote ese es el coso del tanque si es la entrada no presión agua de la misma llanta si allá había unos charcos atrás y cómo sabemos si si de pronto el exhausto está con fuga y eso es el exusto después es que mi hijo tiene un olfato bravo pero claro que uno se acostumbra el olor se acostumbra a uno a veces pues este es el seguimiento del exusto vea aquí va hasta el hasta el colo hasta este el vaso al héroe ¡Suscríbete!